Mi nombre es Dina Ramírez y yo estoy agradecida con Casa Almirante Amar por toda la ayuda que da a la comunidad y a cada una de las personas que viven en las calles, a cada una de las personas que tienen necesidad. He escuchado toda la labor social que hace la Casa Almirante Amar. Ayuda a las personas que son deportadas, les da alimento. También los muchachos de la Casa Almirante Amar, los migrantes, ellos salen a hacer servicio comunitario, ayudan, limpian las escuelas, limpian los parques. Ellos hacen trabajo para Nuevo Laredo y el director hace muy buen trabajo enseñándoles a ellos a servir en el lugar donde ellos están, que es en Nuevo Laredo, Tamazlipas. La Casa Almirante Amar ha sido reconocida internacionalmente por medio de algunos canales de televisión que han salido en varias noticias. Yo creo que esto es por la manera como la Casa Amar trabaja, ayudando a toda clase de personas, a los que viven en las calles, los alimenta, da alojamiento a cualquier persona que tenga necesidad. No importa si es inmigrante o si vive en la ciudad, la Casa Amar da apoyo a cada una de las personas psicológicamente, espiritualmente. Y la Casa Amar está allí dispuesta para apoyar en todo lo que sea necesario. Entonces, yo creo que la Casa Amar es un lugar, una organización que ayuda sin fines de lucro, sin esperar nada a cambio, a Nuevo Laredo, Tamazlipas principalmente y a cada una de las personas que viven allí. Yo le agradezco a Dios por esta organización tan linda que ha surgido y le agradezco también a su director por dar su tiempo sin esperar nada a cambio, por apoyar a cada una de las personas, a los que están enfermos. Y me he dado cuenta que llegan personas a veces que vienen en el tren y llegan mutilados de sus pies y allí se les da ayuda, se les lleva al hospital y los tratan como de la familia. Entonces, yo le agradezco a Dios por esta organización que ha surgido, que Dios los bendiga y que sigan adelante y que Dios siempre les supla sus necesidades.